La idea surge más por la gente, nosotros venimos trabajando con los caballos hace dos años, armamos la agrupación Tehuelches Patagónico, hace un año estamos definidos con personalidad jurídica y la verdad, bueno, decidimos hacer este evento el 11 de marzo en la chacra de Enrique Mayorga, el lugar específico queda por Ruta 7, si entras por Choripán al Paso, por la calle Morón, va a estar todo señalizado y si entras por el vivero, también por la calle Davies Yones, va a estar el predio ubicado y va a estar toda la cartelería, la gente va a poder disfrutar de un evento hermoso donde va a haber pelotero, cama elástica, juego de metegol, juego para los chicos, va a haber premios para los chicos, así que bueno, los esperamos a todos el 11 de marzo. Sabemos la situación de todo el mundo y dijimos, bueno, vamos a poner un precio accesible para la gente, nosotros estamos luchando hace dos años y bueno, por ahí necesitamos algunas cositas, así que pusimos un costo accesible de 500 pesos la entrada. Con la entrada participa del sorteo de un poncho que va a haber y con la entrada va a tener su vuelta a caballo, va a poder disfrutar un día diferente. Esto es más familiar, por eso va a tener un horario de 10, arranca a las 10 de la mañana y finalizamos a las 19 horas, a las 19 horas ya cortamos y es más familiar, muchas actividades para los chicos, destacar eso que va a haber muchas actividades para los chicos, es lo primordial que decidimos. En esta oportunidad decidimos hacer un buffet por la cual, bueno, la gente va a poder disfrutar de un almuerzo, va a haber desde un costillar de ternera, va a haber el capón, tenemos un buffet, empanadas, así que bueno, a invitar a la gente, lleve su sombrilla, su reposera, es un lindo predio, así que bueno, los esperamos.